Todo lo que necesita usted en su hogar Mueble Fabiana Uníquese usted en Italia 249 Chincha Alta Un modo de poder mentalizar a los niños Que no solamente en la escuela de fútbol Es solamente de verano, sino también en la escuela de invierno Que se brinda un trabajo desde los más pequeños Me parece muy bien porque los chicos aquí se van a recrear Se van a concentrar al deporte Van a ver una actividad sana Y desde pequeñito Gran campaña dental dos mil dieciséis En la clínica dental Loza del doctor Carlos Loza Almeida Cirujano dentista Les ofrece servicio odontológico En extracciones odontología moderna Y estética endodoncias Implantes y trasplantes Planqueo de dientes en veinte minutos Con maquinaria moderna Traída desde los Estados Unidos Fuentes estéticos de Ibocron Porcelana, dentaduras Ven y participa de la campaña médica dental dos mil dieciséis En Chincha Sonríe mejor y mejora tu personalidad Además, cuenta con especialista odontopeniatra Clínica dental Loza Los espera para atenderlos en Mariscal Castilla Número ciento veintiocho Segundo piso Frente del paradero De Cruz Blanca Chincha Alta Celular nueve sesenta y dos Ochenta y uno Ochenta y cinco Cincuenta y cinco Cuando usted compra En otras farmacias Dice Pero cuando usted compra En Farmacia Claudia Dice Farmacia Claudia Somos chingados Como tú Atención médica Como usted se merece Amistos De medicamentos con garantía Te ofrecemos Medina de presión Caracterial Ganar Feliz Descarga De medicamentos A sólo Cinco Nuevos Tres De A alzante Servicio Indictable Palos de luz Telefono Y más Atención De seis De la mañana A once De la noche Todos los días Dos 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 Delibery Al veinticin Dos 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 Nos esperamos En el centro comercial Royal Center Tienda trece E En el Ovalo Voluntes Farmacia Claudia Chinchanos como tú También Botica Claudia En Chachapoyas Número doscientos cuarenta y siete Y en Avenida San Martín Número cien Frente al hospital San José de Chincha Botica Claudia Atención las veinticuatro horas Te brindamos consulta médica Pediatría Obstetricia Odontología Calidad profesional A cargo de químicos farmacéuticos Que te brindan una atención permanente Farmacia Claudia Somos chinchanos como tú Ahora en Chincha Soluciones integrales En gestión vehicular Evita multas Infracciones E internamiento al depósito de vehículos Te gestionamos tu placa vehicular Tarjetas de propiedad SOA Conciliaciones extrajudiciales En caso de accidente de tránsito Asesoría En temas de seguridad vial Y seguridad ciudadana Obtención de licencias De conducir Para todas las categorías A cargo de la Escuela de Conductores Caminos de Ica Con resolución directoral Número Cuatro uno Cinco uno Guión dos mil doce Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Facilidades de pago Ahora en su flamante oficina Esquina de la Avenida Principal Y Unión Número doscientos uno Pueblo Nuevo Teléfono Cero cincuenta y seis Setenta y ocho Cuarenta y siete Cincuenta y ocho Celular Nueve siete uno Doce Setenta y cuatro Cuarenta y ocho Gerente Ismael Espinosa Salvatierra Ya no busques más Ahora en Chincha Soluciones integrales en gestión vehicular Amigo transportista La solución que tú esperabas La solución que tú esperabas Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la edición más De su programa Sin Censura Que se radia a través de Canal 23 El día de hoy, viernes ya Dieciséis Hay casamente Quince días para que acabe Este año Dos mil dieciséis Ya en todos los planteles También hasta el próximo viernes Nomás hay Clases A no ser que en otros Centros educativos Todavía se vaya La presencia de los Docentes Si es hasta el treinta De este mes De esta manera que Ya se acaba Un año más Y viene el año Dos mil diecisiete Pero antes que se vaya Vamos a dar a conocer Que en Anterior Este En la última sesión Ordinaria de consejo Nuestro alcalde Nuevamente Quiere viajar Le ha llegado Una invitación Le ha llegado Una invitación de España Ahora Nada menos que de España Ya antes se viajó A México Luego Ha viajado A Argentina Y ahora Según la invitación Como siempre La invitación es para él Para el alcalde Pero Carranza Pero Carranza Como siempre No quiere viajar Solo No sé si tendrá Temor a viajar Solo O tendrá Pues tal vez Alguna A ver Alguna Claustrofrovia De subirse A un avión Solo O querer Tener De repente Alguien A su costado Para A estos viajes A estas Invitaciones Ya tiene En su haber Tengo toda la documentación Por supuesto Eso lo vamos a dar a conocer El día de hoy Tengo toda la documentación Porque lo he pedido A través de Transparencia Su primer viaje a México Tenemos los videos Que corroboran eso Aquí hablamos con pruebas Tenemos también La ley orgánica De municipalidades La 27.972 Tenemos la ley Que Que le da El permiso De la autorización A los funcionarios públicos Pero Que informen Cuando retornen Al pleno Porque el pleno Así se merece Este respeto ¿Quién es el pleno? Los regidores Pero el señor Carranza De acuerdo a su Récord migratorio Bueno De su salida Del país En una de Estos viajes Que él ha tenido Y de las Y también Por supuesto De las De las sesiones ordinarias Que Que se ha llevado a cabo En la provincia de Chincha A su viaje Tengo Tengo El certificado Por supuesto Que así Lo amerita Su Su Récord migratorio Él se sorprendió La primera vez Porque me manifestó De que Esto es personal No señor Esto es personal Usted es un funcionario Público Y uno Puede pedir Por supuesto Su récord migratorio Ahora Bueno Decía Se fue A ver Salió a México El 4 de marzo Del 2015 Y retornó El 7 de marzo La invitación Era para él Para que Dea conocer Algo de seguridad Ciudadana Pero Se llevó pues A dos regidores Y también se fue Con su pareja actual Ese fue Su primer viaje Que realizó Carranza A México Que de buenos Trabajo de México Nunca nos enteramos De nada Luego de eso Viajó a Argentina El 3 de abril El 30 de abril Y retornó El 4 de mayo Luego de Estados Unidos Que pidió permiso Por 5 días Se quedó 15 días más Esto fue En salida del Perú El 10 de julio Y retornó El 26 de julio Tenemos toda la documentación Sí Hablo Algo Buenas noches Anoche Profesor Ángel Habla Jorge Tunca ¿Cómo está usted Señor Jorge Tunca? Buenas noches Mira quería Ser bien preciso En esta situación A ver En este momento Desde ayer Todas las autoridades De aquí De la provincia Tuvieron que Una reunión Con la oficina Nacional De El agua Sí Luego Con la junta de usuarios José Mapas Pero los señores Alcaldes No se presentaron A esta reunión De emergencia Érica Así es Ahora No acude a esa reunión Pero quiere decir Salir fuera del país Yo le pido un servicio A usted Diga usted Usted en su condición De periodista Por favor Que el señor Alcalde Cumpla su palabra Que él dijo Que después que se vino De él de su viaje A Estados Unidos Estados Unidos Él se comprometió A dar Los resultados De su viaje En el mes de diciembre Estamos en el mes de diciembre Y no hay ningún resultado Público Que debemos saber Por qué Él viaja Y no nos informa De los resultados Ahora Quiere salir de nuevo Del país Por favor Estamos en emergencia Ahí Es desgracia No va a haber agua Todo el mes de enero y febrero Por las lluvias No hay Hay 2 millones de metros cúbicos Para toda la provincia Eso no es nada Porque nosotros necesitamos 105 millones de metros cúbicos Durante La próxima campaña 2017 Esta es una desgracia Que estamos viviendo Sin embargo Él elude su responsabilidad Y nunca van a reuniones Solamente manda representantes Por favor Que se amarre bien los pantalones También los regidores Porque ellos son responsables De la desgracia que le ocurre a Chincha Así es De la muerte que venga De los desastres Así como tipo Venezuela Que todo es un caos Ellos tienen que dar la cara Y enfrentar el problema Y no tal que viajesito y viajesito Y no da cuenta De lo que ha hecho anteriormente Así que le recomendaría Que el señor alcalde Si iba Él dar cuenta al pueblo De los resultados de su viaje Y él se comprometió Además Él siempre dijo En su campaña Que hizo Para el señor alcalde Que si algún día Él comete cosas Igual o peor De lo que han hecho El gobierno municipal anterior Que los chinchanos Se unen y los saquen No hay necesidad de sacarlo Él tiene por ética Si no está haciendo bien su trabajo Porque tiene que irse La calle de Los Ángeles Vuelta Volvió a calaxar ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Así que lo arrogaría Porque se nos haga justicia Y el pueblo Ahora que estamos En una desgracia hídrica El señor quiere viajar ¿Qué cosa cree que somos nosotros? ¿Es que es un chacra Que está en su hacienda? No Esta es una provincia Que tiene obligaciones Y la ley le exige Que lo cumpla Gracias, Vangel Buenas noches Muchísimas gracias a ustedes Profesor Jorge Túncar Muy amable Por su comunicación Uno de los más destacados Historiadores Y profesor De la provincia de Chincha También integrante De la comisión De los límites Entre Chincha Cañete Todos son para mí Desde mi punto de vista De estos dos años De gobierno Del señor alcalde Si esa Carranza falla Por más que la población Me diga No, pero si está trabajando ¿Qué está haciendo? No señor Esta sobra que hay Que ustedes ven De Los Ángeles Avenida Mazzaro Benavides Plaza de Armas Los Boulevares Ustedes dirán Que yo tengo Alguna autoridad Esa contra Carranza No señor Sino que uno Tiene que decir Las cosas como son Y usted no lo va a escuchar En ningún otro medio De comunicación Solamente aquí Tengo No sé si es mala costumbre Pero grabo Las sesiones ordinarias De consejos Al menos El de Chincha Y también grabado El de Poro Nuevo Pero con este problema Que hay Ya no pasan Ojalá que Esta sesión Que van a hacer ahora Para ver Esto Sobre la suspensión El temporal Del alcalde De Poro Nuevo Lo pasen Porque eso De ver Ese canal Tanto el de Poro Nuevo Como el de Chincha Es de los De los pobladores No es del alcalde Mucho menos De los que trabajan ahí Esos canales Y esa radio Es municipal Que tenga la denominación Número 10 O número 12 Eso no interesa Pero ahí es municipal Es de todos los chinchanos El de Poro Nuevo De todos los pobladores De Poro Nuevo De manera tal que Deben de transmitir Las sesiones ordinarias Y también las extraordinarias Estoy en la expectativa Por supuesto De esta sesión Extraordinaria Que se debe convocar Para ver Que se apruebe La sesión La La suspensión temporal Porque no es vacancia Hay algunos comunicadores Que suspenden vacancia Con suspensión No tiene nada que ver La vacancia acá En cuanto se refiere A lo que dice El profesor Jorge Atún Tiene toda la razón Ningún alcalde Se presentó A esta sesión A esta reunión Que el presidente De la Junta de Usuarios Del Valle de Chincha Lucio Olmos Altevilla Reprochó La falta de participación De los alcaldes De la provincia de Chincha En la reunión De la reunión De emergencia Que convocó El ALA San Juan Tras la declaratoria De emergencia Por peligro Inminente De déficit Hídrico En la región Si bien Ya le explicó Comenzando el programa El profesor De la Junta de Chincha Que me concedió Aquí Le pregunté ¿Cuántas obras Está haciendo usted Actualmente Señor Carranza? Eso lo vamos a pasar Más tarde No dijo Todavía no tengo Ninguna obra Son 11 obras De señor Juárez Otro delincuente Alcalde Porque esa es la verdad Juárez ha dejado Tantas obras Que Carranza Está cruzado de manos El Ministerio de Economía Y Finanzas No le puede dar Ningún proyecto De ley todavía O código Hasta cuándo Hasta noviembre O septiembre Del próximo año Recién podemos ver Trabajos de Carranza Y esos trabajos Tampoco no los verá Ni él Los verá El próximo alcalde Que venga Como no hay religión Carranza está Pueblando todo el camino Para irse a la A la región Vamos al tema Ahora del viaje Ojo que se Se tocó ahora poco Nomás El día miércoles El día miércoles 14 Este tema Lo tocó Cerca de las 12 1 de la mañana Los pobres Regidores 5 horas Sentados Pasa allí Imagínense Los agarra cansados Pero como yo grabo Mi persona graba Entonces después Ya revisando Y digo Ya Pero por qué Otro viaje más Ahora Cuál es la estrategia De Carranza Su estrategia es Bueno yo no puedo ir Porque como Este viaje es para el 27 Y 28 de enero Él puede viajar De hecho que puede viajar Y así lo va a hacer Porque ha quedado En esta sesión ordinaria Es decir En la próxima sesión Le voy a decir Si puedo viajar o no Pero mientras tanto Vamos a aprobar Para que vayan Dos representantes Se acordó Por unanimidad Que vaya el profesor Que vaya el profesor Carmen Fernández Y el señor Oscar Beli Bailetti Mucho le gusta Viajar al señor Oscar Beli Bailetti Y él no se negó En todos los viajes Del extranjero El señor Oscar Beli Bailetti Viaja ¿Verdad? Como por representación ¿Quién cubre eso? No van a decir Pero si la invitación Así como yo tengo La documentación aquí Claramente Es para Carranza Para el alcalde No dice Viajes para Que va Para acompañantes No dice Pero el señor El señor Carranza Pues Le gustan los viajes Por eso que le he puesto El alcalde viajero ¿Y él? ¿Qué dijo? Pese así pues el señor Carranza Usted es el alcalde viajero Pero viaje con su plata Pues si quiere llevar a alguien Paguele usted con su plata No perjudique ¿Cómo usted no dijo Cuando asumió Cuando asumió La municipalidad Provincial de Chincha Usted no dijo Que estaba En quiebra Dicha municipalidad de Chincha Y ahora Se va por su cuarto viaje Primero se fue a México Acá está su recobligatorio Se fue a México En A ver En marzo A Argentina Se fue En mayo Y a Estados Unidos Se quedó 15 días más De los 5 que él pidió En sesión ordinaria En julio Y ahora se va a España Nada menos que a España Según la nota Dice el punto 79 Dice Dirigido al alcalde De Chincha Por asociación De municipios De institutos De mejores gobernantes Ojo Y la asociación De municipios Que está evaluando Algunos temas En Perú En Perú En algunos temas Se dirige al municipio Ojo Se dirige al municipio Donde destaca Que por Por haber Pasado del puesto Miren Fíjense ustedes No sé si es Exageración Pero voy a tratar De buscar Esta información Dice que el municipio Aduce Esto ustedes Lo van a escuchar ahorita Aduce De que por Por la buena gestión Que viene realizando El alcalde Esto está Esto lo ha leído El mismo Carranza Por su buena gestión De él Dice Ha pasado Del puesto 784 Al número 4 En todo el país Del puesto 784 Al cuarto lugar O sea Su gestión Es buenísima Ahorita En estos momentos Señor Carranza Alcalde de la provincia De Chincha Señores pobladores De Chincha En estos momentos Nuevamente Se está llegando Con aguas servidas Toda la avenida Pardo Y nuevamente Esas aguas servidas Llegarán Hasta la plaza de armas ¿Por qué no resuelve Primero Este tremendo Aniego Señor Este Carranza El lugar está viajando Aló Buenas noches Aló Buenas noches Mire Queremos hacer Una Que tiene Una Normal Alante De este espacio Yo creo Que le Abre mal espacio Señor Hable mal espacio Con calma Que no le entendemos Pues mira Le hemos presentado Memorial El día 12 de diciembre ¿A quién le presentó Memorial? Por motivo De asfalto de agua En Condorio Alto ¿A quién? Pues a quién Hemos presentado El gerente Pedro Mendoza Arias Ah ya Dígate Corre Sigue usted Pero este señor Nada le interesa Porque mira La empresa De aquí Los tres De la paz Ellos mandan Recibo Ahora mandan A su personal Para cobrar Agua y desagüe Pero lamentablemente Este desagüe Que está invertido En 6 millones De dólares Acá en Condorio Alto No funciona Ya hace 2 años Ya que no funciona Ahora su personal Viene A ponernos A cobrar Y este señor Lo manda A su jefe Pero lamentablemente Aquí En Condorio Alto Sofrimos de agua No hay agua ¿Cómo quiere Combrar a este señor Mal servicio? Y ahora dice Que no quiere saber nada Ahora ya se En pleno fiesta Y se adicina Allá a la Cascua Este señor Paco O nada Le interesa Cuánto de agua En Condorio Alto Ya estamos ya Por 20 días Y nosotros estamos Comprando agua En Tancada Ahora este señor Manda recibo Para poder No le vamos a poder Porque nosotros Estamos convocando Una reunión El día de mañana Para hacer una marcha Para el día de lunes Porque este señor Ya toda la gente Está amargo ya Porque lo primero Que vamos a hacer Una manifestación El día de lunes Y mañana tenemos Una salida A las 6 de la tarde Aquí en Condorio Alto En Apeciar Ya muchísimas gracias Muy bien Los pobladores Están tomando ya Enérgica De veras Protesta Tiene todo el derecho Ojo La población Tiene todo el derecho De dar a conocer Su malestar Saliendo a la calle A hacer sus marchas Eso está de acuerdo Ley Acá no hay Acá no estamos Motivando No estamos incentivando A que la población Se subleve De ninguna manera Todo enmarcado Dentro de los cánones Y el respeto Que se merece Y también por supuesto Lo que está establecido En la constitución Política del Perú Las marchas Derecho a las marchas Y la protesta Bueno Decíamos Seguimos En esta En esta sesión Última del 14 Se aprobó Se aprobó Que viajara El profesor Carmen Fernández Y Oscar Belit Bailete El profesor Carmen Fernández Yo no sé por qué Esperó tanto Después que se aprobó Y luego se retrata Primero vamos con las imágenes Swisher por favor Atento Vamos con las imágenes En el momento En que César Carranza Faya Alcalde de la provincia De Chincha Da a conocer La invitación Para que Viaje A España Nada Otro viaje De este Alcalde Se viaje a España Quienes aprobaron Quienes Quienes Le dijo para que vayan Dos personas El profesor Carmen Fernández Y Oscar Belit Vamos con las imágenes El punto 79 Está dirigido A nosotros Como alcalde De Chincha Y está dirigido Por obviamente La asociación De municipios De institutos De mejores gobernantes Y la asociación De municipios Que está evaluando Algunos temas En Perú Hace un tiempo Y se dirige A nosotros En atención Al residente Y actualizado Estudio de investigación De opinión Sobre desempeño Público Como ustedes saben Pasamos del punto 784 al 4 En los temas De gestión Con respecto A planes de incentivos Y estructuras Y nos han concedido Y nos han concedido El consejo consultivo Internacional De mejores gobernantes El declarar Los ganadores De premio internacional Mayo 2017 Premio que va a ser Obviamente otorgado En Madrid De España El viernes 27 de enero Y invita El honorable Acompañamiento De autoridades Y representantes De comunidad Académica española Se entregará Una estatua Personalizada Artesanal Y de reconocimiento Impreso Y asimismo Coincide con El 16 Seminario Internacional De mejores gobiernos Que tendrá lugar El día sábado 28 de enero De 10 a 1 El centro internacional De gobierno Y marketing político De la universidad Camilo Sela En Madrid España Como es de Público conocimiento Y un tema de relaciones Con el consejo Lo que voy a solicitar Si es que Tuvieran a bien Evidentemente La autorización De viaje Para recepción Y obviamente Asistir a dichos Cursos Voy a excusarme Participar Por razones Que voy a indicarlas Posteriormente Pero si voy a solicitar Autorización Para que dos señores Regidores Puedan por favor Acudir en representación De la municipalidad Provincial De Chincha Con las respectivas Autorizaciones Respectivas del consejo Si lo tuvieran a bien Lo pongo a consideración Del consejo Por favor Señor alcalde Señor regidores Yo creo que Este es un galardón Importante No solamente Para un peruano Sino especialmente Para un Alcalde Exitoso Al menos Lo considero Así En nuestra provincia Y a nivel regional Y tal vez A nivel nacional Y yo creo Que es oportuno Que haya presencia De Si no fue El señor alcalde Por razones Que lo voy a explicar Posteriormente Es Es necesario Es oportuno Que vaya Personal En su representación Para poder Recibir Dicho galardón Y hacer presencia De la municipalidad Provincial De Chincha Que también serviría Para hacer conocer Nuestra provincia En ese nivel En el viejo mundo Especialmente El país Hermano España Doctor Olivero Si Considero El señor alcalde Que usted Debería ser El doctor De su principal Que es un medio Asociación En el cuadro A la gestión De su liderazgo Y Considero Que usted Debería A acompañar A la delegación Porque Obviamente Son pocos Alguna consideración Adicional Por favor Coincido Con la opinión Del doctor Carlos Olivera En que Sea usted Quien acompañe A la delegación De regidores Porque el premio Va dirigido Hacia su gestión Hacia su persona Alguna consideración Adicional En contrario Por favor Primero voy a Someter a consideración La autorización De representación Para dos Señores Regidores De la municipalidad Provincial De Chincha Para Asistir Obviamente A recepción En representación De la municipalidad De dicha Alardón Y asistir Obviamente A los cursos Que corresponden También A nombre De la municipalidad Provincial Y como Corresponde Obviamente Fijar un tema De nombres De personas Y autorizaciones Si no hubiera Inconvenientes Documentarios De trámites Que corresponden Voy a delegar Dicha responsabilidad En el profesor Carmen Fernández Y en el doctor Oscar Valid Vaileti Para representación De la municipalidad Los señores Regidores Que tengan De bien Emitir Dicha Autorización Y dichos Obviamente Procedimientos Sirvanse Levantar la mano Por favor Aprobado Por unanimidad Ahora sí Le vamos a decir La denominación De poshombres ¿No? Poshombres Poshombres Señor Carranza Vamos a sacarnos El sombrero A señor Carranza Quimbeaja Está haciendo Todas las cosas Dice En la segunda sesión Él va a dar a conocer A ver si va a viajar O no Aló Buenas noches Buenas noches Amigos Por favor ¿Puede bajarle Por favor El volumen De televisión Si fue tan amable A ver ¿Listo? Mira amigo Por ahí Habló Antes Sobre el agua Que no iba a ver Ya Diga usted Mira En pocas palabras Decir poco De ver noticias Porque a veces Tanto que se ve Ya ni se cree Digo a veces El periodismo Disculpe De mi parte No No Usted tiene Toda la razón Hay periodistas Y comunicadores Que distorsionan O callan Lo que aquí No callamos Nosotros decimos Las cosas como son Diga usted Claro Hay una persona Sincera en hablarnos Como le digo a usted No sé que todos Nosotros somos así Lamentablemente Ya Se globaliza Así es Para ver el agua No hay que ser No hay que ser Como te digo Ciego Ni sordo Ni mudo Sabemos Porque no hay agua Estamos hablando De los ríos Del ingeniero Tayo Macías Esas veces Los periodistas Dijeron En el agua Que hicieron Una entrevista Hicieron una Me acuerdo Que fueron por el río Que no sé Que ganar Juez Ya Se habrán comprado No sé ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí hay pozos Que han cogado El ingeniero Tayo Macías Y bombea su chacra Y ahora Que ese que viene Del tubo Que viene No sé De cuántas fugadas Viene Del minaquero ¿Qué sabemos nosotros Otros de ahí? Si ese viene El minaquero Nosotros en Chicha Nos vemos Sobrar en agua Es algo increíble Que no hayamos en Chicha Parece que El ingeniero Tayo Macías Ha hecho un desvío Para ellos ¿Cómo ellos tienen? Allen ¿Cuántas Millones sobre millones De gallinas que tiene? Chacra ¿De dónde lo va a regar? Si no hay agua Así es No es justo eso Y no beber Agua para el pueblo No tienen agua Ni para que reen En contra Tienen tu chacra Que Desde el mapas van Y no lo hacen regar Tu chacra Que a veces Se muere en su maíz Todo Y todavía Todavía cuida Todavía está de noche Porque Todo ya Esto ya Ya me Ya mi estimado Muchísimas gracias por llamar Ya gracias Tenemos otra comunicación A través del celular Vamos a ver De qué se trata ahora A ver este Arlo Buenas noches Buenas noches Digo usted No, bueno Digo usted En primer lugar Felicitarse Porque usted habla Con fundamento Con mi reno Y pueblo Así es Bueno A los primeros De este Quintín Desde que arranca Otro Diciembre Miren La población De aquí Es un premio Son manejados Preopados Para levantar La imagen De un calde Que está con Una capa caída Ya que Desmascarado Por un En España Existe Como en el Perú Instituciones Mercenarias Para Aprender Presto Aló Hay alguna Interferencia Acá Aló Sí, sí Siga, siga Siga Hay un Inter No se No llega bien La señal Este No se escucha Muy bien Se intercorta Vuelve a llamar Bueno Lamentablemente Así después Se ocurre De perfecto De señal Bien Entonces Este punto 79 En el cual Se estaba Visualizando Prácticamente Carranza Había dado Conocer De que El viaje Para el Sábado 28 de enero 27 28 de enero A España A ver Tenemos una comunicación Aló Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Digo usted Mientras que estamos Viendo Vamos a surgir Una emergencia Ídica Este señor Va a viajar a España Así es Pero a que le den Un premio Garazón Quiero que las dos Lo venden En Asángaro Me parece que Ahí va a comprar En Asángaro Y va a disimular Que ganó un premio En Asimado Y es por eso Lo primordial Es ver el problema Ídico Que nos viene En la provincia De Chincha Yo he estado Esta semana Por la terranía Porque es siempre viejo Y no hay ni agua No llena en la tierra Y los mismos agricultores De la terranía Están preocupados Porque no llena agua Y están declarando En emergencia O aunque aplique a Ica Por el problema hídrico Sin embargo En la reunión De ayer Creo con la ANA No tuvo ninguna autoridad Solamente Vio un requidor Más A nivel provincial Prácticamente No te preocupas Con el tema hídrico Que es el agua Sin embargo Están preocupados De encargar En gastar el dinero Del pueblo Esto para donde Como lo digo Amigo Este Cacatana Esto se vende En gastar Y en gastar No se vende Y se simula Que está copando ¿Qué pasó Con la autoridad Por amigo Que le habían dado En el otro día Creo el premio Los periodistas El mejor alcalde El mejor alcalde Que estuvo En la provincia Y hermano ¿Cómo ha terminado? Para esto Señores Solamente Se dedican A llenar El dinero Del pueblo Gracias Muchísimas gracias A usted Por su comunicación El señor Carranza En la primera La aprobación Era para que viaje El profesor Carmen Fernández Y Oscar Bailetti Pero ahora Ustedes van a ver En imágenes Como el profesor Este Carmen Fernández Dice No, no No quiero viajar No quiero problemas Dice A ver Aló Buenas noches Es referente Al viaje A España Así es Dice usted Señor Así Mire En el Perú En España Y en cualquier parte Del país Existen Instituciones Mercenarias Que están Acostumbrados A levantar Imagen De alcalde De caído Prego pago ¿Cómo puede usted A ver Interpretar Que del puesto 784 Según Esta asociación Internacional De municipios De mejores Gobernantes Del puesto 784 Pase al cuarto puesto Bueno pues Le estoy explicando A la población Nosotros no somos tontos Ni idiotas Señor alcalde Carranza Faya Sin habla Y Carlos Loza Usted está Haciendo Semascarado Primeramente En España Y en todo el Perú Existen instituciones Maquiavélicas Para levantar Imagen Alcalde Previo pago En el Perú Existen varias instituciones Así como le han dado Al alcalde Que está Al alcalde De Polo Nuevo También lo estaban premiando Existen Instituciones En varias partes Del país Que le gustan Estar Levantando Demasi Previo pago Que coinciden Chinchando Que los españoles Van a saber Que en Chincha El alcalde Estaba Trabajando bien Cuando toda La pista Vereda Obras Que son del alcalde Pasado De Juárez Y se están agrietando Se están rompiendo Es un desastre Eso lo está viendo La población No lo digo yo Este Profesor Mi Chincha Lo están viendo Usted Evidentemente Que son obras Desastrosas Actualmente El Ministerio De Economía De Finanzas No le hay un sol Porque no hay presupuesto Ellos no tienen proyectos Están siendo relajadamente Los regidores Tampoco Poco Y hay mucha Conciencia Que el señor Belín Siempre viaje con él Así es ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa hay entre los dos? Bueno Chinchando Para tontos Nosotros no somos tontos Nosotros sabemos Que la institución En España Le han dado Un previo pago De dinero ¿Para qué? Para levantar la imagen ¿Quién le crea Un tonto? Un talajo Eso es todo Dice Maracios Por su comunicación Tiene toda la razón La población En estos momentos Señores Amables televidentes En estos momentos Hay un aniego Que viene desde Pobro Nuevo Baja toda la avenida Pardo Nuevamente Señor Carranza ¿Por qué mejor Usted no se preocupa Por la población? Acá en Chincha Necesitamos De su presencia No va a haber Agua Emergencia hídrica En la provincia de Chincha ¿Y usted Pretende viajar A España? Algo Buenas noches Buenas noches Lo que pasa Con el señor Estuardo Están ahí Con el señor Estuardo Desgraciadamente Era En Chincha No es el señor Carranza Viene del señor Navarro Viene del señor Este Que El señor Moretti Que nos vendió Él nos vendió Los pozos de Guamampali Con el señor Estuardo Macías Y el señor El señor Juárez Y todo El señor Estuardo Macías Tiene mucho poder Yo quisiera Quisiera que el pueblo Aprendiera Y entendiera El señor El señor Estuardo Y el socio De nuestros Excelentísimo Presidentes Que fue Dictador El señor Fujimori El señor El señor El señor El señor Estuardo Que nos morimos De hambre ¿Ya? La plata En la presidencia Donde el señor Estuardo Durante el tiempo Que fue El señor Alonso Navarro Presidente regional Porque destrozó Del cerro La pelota Para arriba Al lado De allá De la La Porque De la punta De la Siete Compuertas Para arriba Se avanzaron La pelota A la mano derecha Había una cuenca Inmensa Ahí Que brotaba agua Y la gente Que vive allá Ustedes Que son periodistas Preocúpense Vayan hasta allá Y si algún día Si no Me ubican Y yo lo llevo Y le enseño Había una cuenca Que brotaba Como 500 litros De agua El señor Agarró Echó candela Todo esto Y lo hizo chacra El huerto espanta Ahora Ya no hay cuenca Del río Ahí ya ¿Por qué? Porque por un pozo Ahí Y así O sea Queman Hacen chacra Y le platan un pozo Claro No nos afecta a chincha Dice Pero si Secan la capa freática Que le llaman Entonces Hay más sequía Pero Nosotros podemos Hablar y hablar Y la gente chinchana Vota por los fumoristas Hermanos Así es Increíble Vota por chincha Todo chincha Vota por fumorismo Y si no Ahí tenemos Una hermosa perla El señor Si yo ni vino De Lima Y no Porque era su primorista Todos los chinchanos Votaron por él ¿Qué está haciendo Pochincha? Él está por encima Carranza Señor Ya Él Sobre todo Está él Por encima Del alcalde Quien sea De Semapaz El señor Sioni ¿Qué está haciendo Pochincha Para hacer una represa En Chinca Para tener agua? Se está preocupando Hacer una represa En Ica Semejante represa Para Ica Y nosotros Tenemos un representante Que es un congresista El señor Oliva Desgraciadamente Ciego Sordo y mudo Porque ni siquiera Sabe hablar El señor Yo escuché En el presupuesto Que hicieron Para el gobierno Presupuesto Para el 2017 El señor Elía Peleando Como un Como un tigre Para hacer El colegio De alto rendimiento En Ica Porque hoy en día En Nazca Y dijo que El 80% Eran isqueños Y que tenía que venir Al colegio De alto rendimiento A Ica No podía ir a otro sitio Sino a Ica Y le cuento A la gente Que habla Habla Chincha Es el que mueve Ica señor Chincha es más grande Que Pisco Ica junto Y si Ica Es la segunda región En la aerodivisa Para el Perú Es porque Chincha lo hace No es por otra cosa Muchísimas gracias Muchísimas gracias A usted por su comunicación Vamos ahora A ver En pantalla La segunda parte De esta sesión Ordinaria de consejo Ante La votación Unánime Se aprobó El viaje Del profesor Carmen Fernández Y el señor Oscar Berlí Bailetti Pero el profesor Carmen Fernández Se retractó después Dijo No, yo no quiero viajar Tengo un problema Porque voy a tener problemas Y dijo Carranza Yo también voy a tener problemas Me van a jalar a la oreja Me van a jalar a la oreja Me van a jalar a la oreja Por eso que En la próxima sesión Voy a decir Si voy a ir o no Y ahí se aprobó De que De dos Han subido a tres ahora Va el profesor Este Oscar Berlí Bailetti Va el señor Este Nicolás Pasa Pasa Turpo Y el coronel Cruz Carvajal Que también Por supuesto Lo secunda Al ingeniero Carranza Como uno de los Regidores Que más ha viajado En toda la historia De la provincia de Chicha Vamos con las imágenes Yo tengo que agradecer Evidentemente A nombre de todos Que la municipalidad Esté destacando En distintos Temas de estructura Y representación Y nos llena de orgullo Por supuesto Y lo tengo Pero claro que sí Estoy orgulloso Del tremendo esfuerzo Que está haciendo La estructura municipal Y este consejo Con la madurez Que siempre ha caracterizado Y voy a tratar De referirme Al punto Específico De acompañar A la delegación Me encantaría Pero por supuesto Se lo garantizo Pero esto sí es un tema De absoluta responsabilidad Con nuestro proceso De ordenamiento De la ciudad Considero que nosotros Tenemos una responsabilidad Muy grande Y por eso es que tengo Un tema de representación Personal Y ustedes saben Que asumo Esa responsabilidad En esos términos Y para esos días Considero que Debo estar presente Por cualquier sistema O contingencia Que pudiera presentarse En todo el proceso De ordenamiento De la ciudad Y por eso es que Estoy delegando Un tema de representación Que estoy absolutamente seguro Que tanto con Oscar Como con Carmen Van a representarnos Con el mayor de los orgullos A la municipalidad provincial En todo el proceso Que esto corresponde Como punto 80 Por favor Sí Entonces en el caso De que usted No puede ir El señor Cruz Carabajal Conoce totalmente Madrid y España Donde se va a realizar eso ¿Podría él también Considerarse? Yo lo que voy a pedir Es un tema De autorización De representación Porque evidentemente Eso es un tema Protocolar Que ya corresponde A un tema de autorización Que de un tema De designación Y yo Lo que voy a pedir Es un tema De representación En la siguiente sesión De consejo Porque tengo perfectamente Claro que el regidor Va a asistir Por motivos familiares Pero sí voy a pedir Una representación Una vez que se dé Todo el tema De protocolo Del regidor Cruz Carabajal Además como teniente Alcalde Ustedes entenderán Que más que representado Pero esto es un tema De protocolo Que corresponde A todo el proceso De representación Oficial como tal Y como vamos A aprovechar Que él va Si voy a pedir Una representación Adicional Que corresponde A la autorización Pero la autorización Que va representada Como ustedes saben Yo la autorización De gasto Y operación Va referida Obviamente A los señores Regidores Que estoy tratando Evidentemente Que todos tengan La oportunidad De viajar En representación De la municipalidad De conocer Los temas estructurales Ya he tenido La oportunidad Obviamente De compartir Un viaje Con el coronel Cruz Carvajal Que me siento honrado De la distinción Que tuvo también Esta municipalidad Y por eso Es que vamos A pedir Una representación Nominal Para el regidor Cruz En la siguiente Sesión de consejo Le agradezco La apreciación Señor alcalde Yo quería Abstenerme En esta presentación Porque de repente No voy a poder viajar Porque no tengo La situación documentaria Y parece que no voy a poder Acompañar A la señora Belit Y le cedo A uno de los regidores Que puedan tener La habilidad De poder viajar Acompañar Al regidor Belit Don Nicolás Tengo entendido Que no es visa Don Carmen Fernández Es solamente pasaporte Yo con todo gusto Eso es decisión suya Yo no tengo Ningún inconveniente A mí me jalan las orejas Y digo que voy a viajar También A mí me jalan las orejas Y digo que voy a viajar También A mí me jalan las orejas Y digo que voy a viajar También No se preocupe Yo tengo que tomar Una decisión Evidentemente Por eso es que Lo consulto Encantado Don Nicolás Entonces voy a solicitar Por favor Una modificación Del acuerdo Y ya que estamos Tratando el tema Y no se ha cerrado Voy a pedir la inclusión Nominal Don Lorenzo Don Lorenzo No se ha cerrado No se ha cerrado No se ha cerrado y ahora se abstiene y Carranza responde yo tampoco no voy a decir si voy a viajar porque si no me van a jalar las orejas me van a jalar las orejas claro pues señor Carranza usted insista a los regidores a viajar usted le ha dicho que es menester que todos los regidores si hay una invitación que salgan al extranjero para que conozcan oiga señor Carranza usted cree que los regidores han ido a trabajar o hacer viajes de placer trabajo de placer ahí al municipio tantas cosas que hay que hacer por Chincha en estos momentos hay un tremendo amigo en la provincia de Chincha ¿qué está haciendo usted? usted, ojo que usted es el accionista mayoritario y se me pasa y esto de los detrás tampoco ha quedado en nada ahora, emergencia hídrica ¿usted acaso ha ido señor Arcandio? usted mandó a sus representantes pero no tiene función poder ejecutivo pues señor Carranza por lo pronto, por lo tanto ha salido en la diaria de circulación regional el tremendo malestar por supuesto del señor Olmos ante la ausencia de todos casi los alcaldes o sea, no le interesa la población no le interesa la falta de agua por la que vamos a padecer ahora en verano enero, febrero pero para viajar sí para viajar sí no, mire usted va usted va uno niega no quiere ir entonces vaya usted vaya usted señor Carranza ese municipio no es un no es como dice su chacra su casa no es su feudo en la cual usted puede decidir quién va quién no va señor, hay muchas cosas que hacer por acá hay muchas cosas que hacer por acá señor Carranza ahora va el señor Oscar Belit va este Nicolás Pazaturpo el coronel Cruz Carvajal nuevamente y ahí también este secunda el señor Carranza el señor Carranza en la próxima sesión en estos momentos a quien le dice que va a dar a conocer su viaje para la próxima sesión pero vayamos ahora a las imágenes cuando en una entrevista que me he conseguido yo le pregunto señor Carranza pero de su viaje a Estados Unidos en la cual se acordó 5 días para que viaje a Estados Unidos usted se quedó 15 días más allá López Cofre no mi persona ¿qué de bueno ha traído? ¿en qué en qué ha beneficiado? o perdón ¿usted entregó su informe? vamos con las imágenes y a propósito ¿ya entregó su informe de su viaje a Estados Unidos señor Carranza? ¿tengo que entregar un informe señor Chacaltana? no digo al pleno ¿no? porque así le establece la ley orgánica de municipalidad de señor Carranza ¿está usted seguro? ¿sí? ¿quiere que le salga la ley? ¿con todo gusto? no demorará pues señor Carranza ¿usted sí? ¿usted no entregó un informe acerca de su viaje a Estados Unidos señor Chacaltana creo que usted no está muy informado con respecto a los temas de la ciudad tampoco no, porque han pasado varios meses y de todas maneras este pero ¿no puede repetir o no señor Carranza? ¿se ha informado al consejo señor Chacaltana? ¿puedo usted asistir con todo gusto? ¿se ha informado al consejo? muy bien conforme dice el señor Carranza Washington de lo que pasa en la provincia de Chincha bueno simplemente soy una persona normal y corriendo con cualquier ciudadano que graba las cosas ve las sesiones y lo que veo en la provincia es lo que se ve lo que toda la población ve estas son obras de Juárez no de usted señor Carranza así conforme usted pide permiso al pleno a los regidores porque así se lo exige la ley orgánica de municipalidades y la ley de los funcionarios públicos al salir usted del país que tiene que entregar informe cuando regrese al pleno así como le pidió al pleno su obligación de usted es decirle cuáles fueron los resultados a qué resultado ha llegado usted de su viaje a Estados Unidos a México o a otro sitio donde usted se ha ido no he podido apreciar señor Carranza en ninguno de las sesiones de consejo que usted haya explicado o por lo menos como dijo usted que iba a convocar a conferencia de prensa en su primer viaje a México que iba a convocar a conferencia de prensa para entregar y dar a conocer a la población sobre los resultados que usted ha traído de México hasta ahora nada luego se fue luego se fue a Argentina en viaje de placer usted se fue con su pareja viaje de placer informó pidió permiso no señor usted se fue a Argentina sin pedir permiso al pleno está haciendo lo que da la gana señor Carranza eso es lo que yo bueno me enmarco usted se enmarca en la parte legal yo me enmarco en la parte legal usted quiere salir de chincha o del país tiene que pedirle permiso al pleno su viaje a Argentina usted no le pidió permiso al pleno y ese pleno se merece todo el respeto del mundo estamos hablando a los regidores y vamos a los regidores que ni siquiera le dice señor Carranza alcalde de la provincia de Chincha de excepción por favor entreguenos informe ninguno de los regidores le dice eso al ingeniero Carranza ¿por qué? ¿miedo? ¿temores señor regidores? es su función la función de usted es la de fiscalizar conforme le establece por supuesto el artículo número décimo de las atribuciones y obligaciones de los regidores a ver el numeral número cuarto desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal ustedes están incurriendo en convicción de funciones y ustedes pueden ser fáciles de ser denunciados señores regidores de la provincia de Chincha y ahora se pretende ir a España por favor ¿dónde estamos? vamos a ver en imágenes ahora cuando mi persona bueno consiguió un audio de otro comunicador donde le pregunta ¿usted se fue a Estados Unidos señor Carranza? y Carranza se quedó mudo no dijo nada pero cuando salió esto en Frecuencia Latina y nos encontramos en la calle y mi persona para saludarlo no te me acerques me dijo Carranza no te me acerques ni me saludes porque lo que has hecho no te lo perdono ¿qué cosa he hecho yo? ¿yo qué culpa tengo José María de que Frecuencia Latina haya sacado ese artículo o ese especial en la mañana que duró como una hora de su viaje a Estados Unidos ¿yo acaso soy el dueño de Frecuencia Latina? no señor vamos a ver las imágenes ¿cuál fue a bailar usted a Estados Unidos? muy baile bueno le dieron 5 días de permiso y usted se fue 13 ¿qué tiene que decir usted? está pidiendo su vacancia espero que sea usted señor Madero pero no te dice usted ¿cuántos días tiene el permiso usted? los que están autorizados señor Madero 5 días hábiles usted se fue 13 días y se fue a bailar todavía a Estados Unidos a celebrar ¿lo hice bien o lo hice no? sí bailó bien bailó bien pero no fue a eso usted fue a estar ¿qué ha tenido de nuevo usted de Estados Unidos? siempre es un placer conversar con usted señor Madero pero no va a contestar usted no ha dicho nada que ha hecho usted de Estados Unidos primera vez que se me queda muy usted señor Madero no señor Madero son dos que salen bebiendo bailando y luzando con unas mujeres que estaban paranteando las imágenes salen por miles de cosas ahí están que el comunicador social o periodista le preguntan ¿ustedes han visto? se fue de viaje de placer se fue de viaje de placer pidió 5 días de permiso el pleno le concedió los 5 días de permiso y se quedó 15 días más señor Carraza ¿sabe usted cómo se llama eso? eso se llama abandono de cargo y de esa fecha desde julio le he estado pidiendo por transparencia todos sus viajes la documentación completa el acta la copia el acta y me han estado paseando y no se ha cumplido lo que exige la ley de transparencia son 7 días ha pasado julio agosto septiembre octubre noviembre recién en noviembre me han entregado casi en su totalidad y la entrevista que usted me concedió que le solicité para el mes de julio usted lo postergó para noviembre o sea como para que dilate la cosa como para que ya esto quede frío claro y cuando le entrevisté estaba frío por supuesto usted estaba calladito cuando llegó creo que estamos en la hora y ya no me ponen el van y quiere decir que ya acabó el programa casi también indirectamente me están diciendo eso pero vámonos con una antes que me me pongan otra cosa en la pantalla vamos a ver a la pregunta que mi persona le hace que de bueno ha traído de su viaje de México que de bueno chincha ha sacado algún beneficio de su viaje que ha hecho señor Carranza a México Argentina que se fue el viaje de placer de Estados Unidos y ahora se va a España que de bueno ha traído chincha sabe algo hay escasamente cumplir dos años de su gobierno local de Carranza no sabemos absolutamente nada de sus viajes vamos con las imágenes pero independientemente de ellos de tener un nivel que de repente usted probablemente no evalúa cuando una provincia la considera en la primera invitación puesto del horario que se me establece y así que ya son las 8 y por lo tanto hasta aquí llegamos con la programación espero haberle dado alguna información y vamos a continuar no solamente con este alcalde de Chincha ni con lo que pasa con el alcalde por lo nuevo todos los demás alcaldes vamos a hacer un seguimiento por supuesto y nos basamos en la parte legal nos basamos en la parte legal aquí hablamos con fundamentos tremendo cerro de papeles parto de parte legal no hablamos con el hígado en mi parte ha sido un gusto estar con ustedes muchísimas gracias por su preferencia que tengan buen fin de semana si van a tomar tranquilícense nos manejen nos vemos el día lunes muchísimas gracias permiso clínicas que sus precios son un dolor de muela en clínica dental alta den tenemos el compromiso de lograr en nuestros pacientes tengan la satisfacción de tener la mejor atención y a costos muy razonables el doctor José Llovera Sarabia cuenta con la tecnología para ofrecer mejores resultados visítenos y sonría de nuestros precios avenida Benavides 303 atendemos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche llámenos 956-584646 Nextel 132-6163 clínica dental alta den comprometidos en darle la mejor atención porque somos parte de ti somos canal 23 tu canal familiar bueno familia ahora se viene un rico arroz arroz con pollo que rico sirvanse bien arroz con pollo y el pollo es que está ahorrando con la cooperativa San Cristóbal ahorrar ya no es un sacrificio porque con tus ahorros obtienes grandes beneficios te ofrecemos la tasa más alta en ahorro normal donde puedes hacer tus operaciones en cualquiera de nuestras agencias y la cuenta de ahorro plazo fijo gana max te hace ganar más no esperes y apertura tu cuenta en la cooperativa más sólida y solvente de la región y sea un ganador cooperativa de ahorro y crédito San Cristóbal grande como tú poder tomar un buen desayuno en estos días no es nada fácil fácil es tomar la receta correcta del poder medicinal de los jugos prueba el poder de un jugo saludable es fácil rápido y te ayudará a cuidar tu salud física y tu salud mental de un jugo saludable